Píldora Bíblica, Obispado Castrense de Colombia El amor a Dios y el amor a los demás es una tarea diaria. Es la mejor fórmula y manera de lograr nuestra identidad como personas. Dios nos ama, nos acompaña, confía en nosotros y esto nos exige correspondencia de amor a Él. El amor a los demás, aunque nos cuesta, es tan necesario como el amor a Dios. Píldora Bíblica, Obispado Castrense de Colombia